Y de nuevo para ti, Leonardo 79 Siganos, siganos, siganos Le apodaba la pelona, la gallina de mi prima Le apodaba la pelona, la gallina de mi prima La gallina estaba torta, casi no podía ver Cada rato se golpeaba la pelona sin querer La tenían echada, la tenían con veinte huevos La tenían echada, la tenían con veinte huevos La pelona se enojó y los huevos los bateó De repente ya corrió y en el árbol se zafó No vale la pelona, ya recúntale los huevos 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 Sigue sabor Vamos juntos Le apodaba la pelona, la gallina de mi prima Le apodaba la pelona, la gallina de mi prima La gallina estaba torta, casi no podía ver Cada rato se golpeaba la pelona sin querer Le agarró los huevos, mi prima la pelona Le agarró los huevos, mi prima la pelona La pelona se enojó y a mi prima la picó De repente ya corrió y en el árbol se zafó No vale la pelona, ya recúntale los huevos No vale la pelona, ya recúntale los huevos No vale la pelona, ya recúntale los huevos Sobale la pelona y arrecúntale 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 los huevos No vale la pelona y arregúntale los huevos Y ya nos vamos, pero nos vamos con el puritito sabor Leonardo 79 Gracias por ver el video